Bueno gente, seguimos con el Let's Play de Modern Warfare 3, con lo que vendría a ser la última misión del acto 3, la última misión del juego. Polvo al polvo, mata a Makarov. Esta es la misión que más me gustó, que más me gustó. Y a la vez que el final tampoco me gustó tanto, pero a la vez me encantó. Bastante extraño, cuando llegue al final lo voy a explicar. Y bueno, vamos a darle. En este día histórico, los representantes de dos grandes naciones comparecemos... Y como siempre los medios, no cuentan la verdad. El único secreto es atacar. Si uno se atreve, el mundo cede. Un capítulo en el que buscaremos la paz. No contaron lo que hizo Makarov. Se olvida que para cambiar el curso de la historia solo se necesita la voluntad de un hombre. ¿Quién es? El prisionero se instorsione. Voy a por usted. La guerra ha terminado. No se ha enterado. La mía termina con usted. ¿Cómo terminó para el Capitán MacTavis? Dígame, Bryce. Hijo de puta. ¿Cuánto tardó en morir? He destruido su mundo poco a poco. Encontrarlo solo es cuestión de tiempo. No tendrá que buscar lejos. Qué hijo de puta. Encima le recalca lo de Soap. Si ahora en esta misión usamos a Bryce. En la última misión. Ay, cómo lo voy a disfrutar esto. Espero que esta armadura nos protegerá. Nos conseguirá tiempo. Si estamos con Yuri. ¿Mi hora está accedido a su sistema? Estoy en ello. Mi anave está algo oxidado. ¡Fuego! Acá estamos. Y si usamos unas armaduras prácticamente invulnerables a las balas. Creo que saben que estamos aquí. Me he conectado a sus cámaras. Makarov está en el atrio del último piso. Es la hora. Makarov no saldrá de aquí vivo. No va a salir de acá. ¡Oh, oh, oh! Prepárense. Dale. A darle caña. Esto es por Soap. Exacto. ¡Aaah! Y miren. El hotel de Makarov. Fijo de puta. Encima vive con estos lujos. ¡Atención! La segunda oleada de respuesta llegará en breve. Que vengan cuando quieran. No tengo problema. Aquí viene. Según lo perito. Vale a los torques. Makarov tiene un pequeño ejército. No le servirá de nada. Construle los accesores para que no escape. Ven, cargare. Y tenemos todo totalmente controlado para cagar a Makarov. De esta no se escapa. Y ahora creo que el que va un paso por delante somos nosotros porque yo no creo que Makarov se esperara esto. Pero por Soap vamos a vengarlo de Soap. No, no voy a parar. Que me den lo que quieran a ver cuánto tiempo me pueden frenar. Mierda, ¿dónde está Makarov? Sigue la atrio, pero se mueve. No lo pierdas. Casi hemos llegado. ¡Junto a la escalera mecánica! Mierda, se me lagueó. Bueno, Yuri, por la izquierda. Yo por la derecha. ¡Vamos a la escalera mecánica! ¡Nicolai! Necesitamos esos accesores. ¡Ya casi está! ¡Avanten! Tengo el control de los accesores. Estoy mandándolos a su planta. ¿Cuál es mi otro arma? Listo. Llegó el ascensor. Vamos. Vamos. Makarov está en el restaurante. Misma planta. Lo acompaña una patrulla de seguridad. ¿Qué tipo de resistencia nos espera? Infantería. Unos 40. Subfusiles y fusiles de asalto. Un helicóptero enemigo va hacia ustedes. ¡Ay, no! Uno se dirige al tejado. Seguro que va por Makarov. Sí. Sí, se quiere escapar, hijo de puta. ¡Venga, disparazo! ¡Venga, disparazo! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡No, no, no! ¡Hijo de... ¡Yuri! ¡Mierda! Se está quemando. Ay, si nos jodieron las armaduras Ahora no somos inmortales Mierda Dale, 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 no Uy, casi no llego Ay, no, 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 no Ay, acá estamos Y ahora hay que darle como podamos Pero hay que darle Hijo de puta, si está huyendo Está huyendo Macaró Ay, ahora si se ven en la parte dura Y acá ya deja de ser La parte simplecita que éramos inmortales Ahora si nos quitan vida No, 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 espérense, espérense No me maten, no me maten, no me maten, no me maten La puta que te parió, tenías escopeta Y la reputisima, sí, seguíme escopeteando Después de muerto La reputa madre que está Cambiala acá Cambiala acá, dije Pero qué mierda Pero qué mierda Cambiala acá Cambiala acá Se fue la mierda Ay, dale Yuri No se va a escapar No te preocupes No lo voy a dejar escapar Primero muerto No, espérense Dije primero muerto Pero al menos no lo hagan tan evidente Que me van a matar otra vez, por favor Dale Ya casi Ahí está Ay No lo alcancé Se me fue Se me fue Ay, hijo de Mierda Hijo de puta Con tal de De matarnos Se está jodiendo al mismo Ay, no, no No No, FF Mierda Yuri Ay, no, Yuri Yuri Mierda, Yuri Al final nos quedamos solos Ahora sí que lo va a ver Ahora sí que se las va a ver conmigo Hijo de puta Nos quedamos más solos que un perro No, burla Si, the helicopter ¡No,还有 elicóptero, Gorra! AHHHHH AHH Ah ¡Suscríbete! 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 ¡Mierda! ¡Yuri! ¡Ay! ¡No! ¡Lo mató! ¡Hijo de puta! ¡Eso! 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 ¡Dale! ¡Dale! ¡Ah! ¡Lo que te mereces! ¡Hijo de puta! ¡No! ¡Ah! ¡Hijo de puta! ¡Todo el sufrimiento que causó! ¡La muerte! ¡La guerra! ¡Ay! ¡Lo pagó! ¡Lo pagó caro! ¡El final me encantó! ¡Como dije! ¡Morió Yuri! ¡Ay! ¡Se fue toda la mierda! Lo que no me gustó Lo que no me gustó Eh... Fue esta parte que me recordó muchísimo a Doug Nuken Eh... No sé a ustedes ¿Saben lo que hace Price? Después de todo esto Miren Se fuma, se fuma un puro Se fuma un puro Eh... Épico juego Épico final Me encantó Por eso lo agregué a mi favorito Le di un cierre a Mother Warfare Ojalá que siga a Mother Warfare Pero que ya para mí Que le di un cierre Le di un cierre Se jodió Macaró Fijo de mil putas Y bueno Muchísimas gracias A todos los que siguieron Let's Play Antes que nada Eh... A los amigos Bueno en fin Todos los que siguieron Let's Play Y los que comentaron Eh... Y bueno Sin nada más que decir Después de este final épico Eh... Nos vemos en el próximo video Gracias por ver Y chau Junto termino Bueno Chao Gracias por no volarme la cabeza Oooo 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 Que 330 Oooo Oooo O rzecz0 O c devil O success O hypocrisy O name OTo O micros